El coordinador de la bancada de Moreno en el Congreso del Estado, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, indicó que los diputados en coordinación con Oficialía Mayor estarán al pendiente de nuevo personal que ingresó al Congreso a fin de evitar que se den casos de aviadores, esto luego de que la Junta de Coordinación Política autorizara la contratación de 122 personas para realizar actividades de asesoría y auxiliares. Dijo desconocer cuál será el salario de este personal, ya que eso dependerá de cada diputado y las coordinaciones dentro del Congreso, además de que ninguno de ellos ha presentado una propuesta de basificación, pero lo que sí analiza la Jucopo es la propuesta que presentaron los coordinadores de área para contratar más personal. Por otro lado, sobre la propuesta de adquirir un inmueble para crear el archivo histórico del Congreso, el diputado comentó que se han revisado varias propuestas las cuales siguen en análisis, por lo que dejó en claro que aún no hay nada definitivo. Edición Luis Sustaita, Miguel Angelucio